Quisiera ser diferente al menos una vez Siempre he sido tan buena que vale la pena Ver el mundo un poco al de vez por una vez No saludar, no tener a nadie que escuchar Abrir todas las puertas, meterme en problemas Y no ser la chica ideal Yo no dejo de imaginar Qué distinta puedo ser y quiero probar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar Quiero saber Qué se siente no hacer nada bien Yo no dejo de imaginar Qué distinta puedo ser y quiero probar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar Quiero saber Qué se siente no hacer nada bien No tener que esposarme Y no fusionarme Con todo lo que quiero hacer Yo no dejo de imaginar Yo no dejo de imaginar Qué distinta puedo ser y quiero probar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No me van a olvidar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No me van a olvidar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No tratar de cambiar No tratar de cambiar ¿Por qué es Back in the Halling Botanic嗎? No tratar de cambiar ¿Vale a cambiar Pero no tratar de cambiar ¿Puedo cambiar No tratar de cambiar No tratar de cambiar Porque acabar Gracias por ver el video.